El agradecimiento, insisto, por haber recibido esta primera mención, este honor que quiero compartir, como no puede ser de otro modo, con los verdaderos artífices de la marca de garantía de la cereza del Bierzo, que no son otros que los agricultores que día a día trabajan para que esta cereza tenga la calidad que tiene y pueda haber recibido ese reconocimiento y esa marca de calidad que es la que va a permitir impulsar la comercialización e incrementar la actividad económica en el Bierzo, junto con todo el gran potencial que tiene la comarca referido a la industria agroalimentaria. Sin ninguna duda, el trabajo y el esfuerzo de los agricultores, del día a día, de las personas que trabajan en el campo, en la comarca del Bierzo, es intenso, pero aún podemos y tenemos posibilidades y queremos impulsar estas posibilidades para que la industria agroalimentaria del Bierzo siga creciendo. Siga creciendo y siga apostando por la calidad. Por eso, precisamente, a pesar de que este año es un año complicado por las heladas en la comarca, estamos trabajando durante toda la mañana en la comarca del Bierzo. Recibir este galardón es un orgullo. Quiero agradecer solo al Ayuntamiento y a la Asociación Berciana, que es la que está impulsando todas estas siete figuras de calidad que tiene el Bierzo y este reconocimiento al sector. Un sector, como digo, con muchísimas posibilidades en el ámbito de la actividad agroalimentaria, tanto agraria como de la industria agroalimentaria asociada. ¿Qué queremos y debemos impulsar? Esa plataforma de competitividad que aprobamos hace no mucho tiempo, con casi 16 millones de euros, y a los que queremos sumar el regadío, la modernización del regadío, de la zona del Bajo Bierzo, el canal del Bajo Bierzo, con el que hemos tenido una reunión con la comunidad de regantes, para ver los términos técnicos y los extremos en los que el proyecto original incluso se puede mejorar. Pero es una gran satisfacción el habernos podido sentar ya con la comunidad de regantes, toda vez que el impulso a la modernización pasa precisamente porque haya agua, haya posibilidades de reducir los costes de producción. Sin ninguna duda, la modernización del regadío, junto con esa concentración parcelaria, con parcelas de más tamaño, es lo que en este momento va a impulsar como primera medida la actividad agraria en la comarca. Por eso, el interés no solo en desarrollar lo que ya está aprobado y sobre lo que ya tenemos posibilidades de trabajar, que son esas 38 medidas de la plataforma, sino y fundamentalmente en aquello que es cierto que es más difícil, que necesitamos a terceros, que necesitamos de la voluntad y de la generosidad de los propietarios de las parcelas, pero que es fundamental para el desarrollo de la comarca y yo estoy segura de que con esfuerzo, con trabajo, y explicándolo a quien posiblemente todavía no lo conozca bien, no conozca bien la rentabilidad y las posibilidades, vamos a conseguir avanzar también en este regadío en la zona del Bajo Bierzo. Por lo tanto, mañana importante de trabajo también con las personas que pertenecientes a la asociación están perjudicadas por el tema de las heladas, explicándoles todo el paquete de medidas que hemos puesto a disposición con esa previsión especial para la comarca del Bierzo, en el que las líneas de ayudas y de financiación que se ponen a disposición duplican las que hay con carácter general para el resto de la comunidad autónoma, la financiación al 100% de avales y de intereses de los préstamos que en lugar de hasta 40.000 euros como el resto de los sectores en el Bierzo puede llegar a 80.000 y que en lugar de 5 años son 10 y en lugar de 1 año de carencia son 2. Por lo tanto, condiciones especiales, una situación diferenciada en la comarca del Bierzo requiere medidas especiales y financiación consecuente a estas necesidades. Lo hemos estado trabajando con el sector en una reunión a primera hora de la mañana y creo que es importante también el que ellos mismos nos van a hacer ese análisis trabajando conjuntamente de por qué la política de seguros en este momento no es la deseable, en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que seguir esforzándonos y avanzando para que la política de seguros sea más atractiva y cada vez haya un mayor número de pastelas que tiene la cosecha asegurada porque ahí es donde tenemos que trabajar para que estas situaciones que nos guste o no nos guste ocurren cada cierto tiempo nos pillen preparados para abordar este tipo de situaciones. Y quiero cerrar hablando de la cereza. Creo que es importante para poner también en dimensión de lo que estamos hablando, de la importancia de esta marca de garantía, aunque este primer año la cosecha no es la que queríamos y no podemos avanzar, pero sí tenemos el camino dibujado, tenemos los deberes hechos y a los agricultores muy profesionales y preparados para este crecimiento y para poder comercializar bajo la marca de garantía. Me pasaban unos datos. Estamos hablando de que la actividad económica vinculada al sector hortofutícola en el Bierzo, no hablamos ni del sector de la castaña ni hablamos del sector del vino, está ahora mismo en 12,3 millones de euros de actividad económica. Bueno, pues la cereza representa el 26% de este valor económico de todo el sector hortofutícola en el Bierzo. Por lo tanto, el apostar por una marca de garantía es apostar porque este 26% que ya representa el sector de la cereza impulse el crecimiento general, impulse la actividad económica, impulse el empleo en el medio rural. Estamos hablando, como bien comentaba antes la alcaldesa, de algo que no es deslocalizable. La comarca del Bierzo tiene unas posibilidades impresionantes de crecimiento, de empleo y de futuro en el sector de la agroalimentación, tanto en el sector primario como en la industria agroalimentaria. Queremos, desde la Junta de Castilla y León, apostar por ello y que la agroalimentación sea el motor económico que dinamice el Bierzo y que le lance hacia nuevos mercados nacionales e internacionales, asentando población en el medio rural y generando riqueza en toda la comarca. Gracias por ver el video.